Yo creo que hable usted de otra cosa, de la relación, le voy a ir leyendo noticias y luego usted me hace el análisis. La primera noticia que le voy a leer dice, el Papa Francisco recibió hace poco a Pera de Aragonés en el Vaticano. Bueno, la segunda, Aragonés asegura que el Papa propone diálogo y negociación para Cataluña. Esa yo creo que es muy importante. Otra noticia dice, el Papa Francisco interviene en una cuestión política interna de España. Otra, el Papa se moja sobre la independencia. En algunas zonas surgió un país nuevo. Continuamos una entrevista que le hicieron en la COPE. El Papa sobre Cataluña, la unidad nacional es fascinante, pero nunca se va a lograr sin la reconciliación de los pueblos. Y otra noticia, dice, la vía del Papa para Cataluña, la reconciliación con su historia. Señor Sancho, aquí hay una cosa muy importante. El Papa se ha metido en muchísimas ocasiones con España, con su historia. Hemos visto ahora en un momento muy determinado que recibe a Aragonés. Y además propone diálogo y negociación cuando se está dando un golpe de Estado en España. ¿Por qué siempre ha tenido una actitud tan cercana y tan conciliadora con aquellos que quieren romper España? Y siempre tan negativa con la gran obra evangélica que hizo en su momento España y con el país al que tanto quería, por ejemplo, Benedicto XVI o Juan Pablo II. ¿Por qué se odio a esa nación que gracias a ella es Papa? Bueno, aquí ya sabes, Jesús Ángel, que a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido una lucha entre el bien y el mal, ¿no? Y, hombre, siempre se ha dicho... Decía Benedicto XVI que el diablo quería destruir España. Bueno... Claro, España es el país que más cristianos ha convertido en el mundo. A lo mejor el diablo está rondando por el Vaticano. Hombre, posiblemente el bien y el mal están ahí en una lucha permanente y uno de los escenarios donde esa batalla puede librarse de una forma más impactante es en el Vaticano. Bueno, aparte de esto, que sería entrar en otro terreno, pero indudablemente el Papa Francisco, bueno, en fin, es una persona que yo creo que es un fanático de una determinada ideología política. Las ideologías políticas de izquierda generan un fanatismo tremendo, hasta el punto de que es inconcebible un modelo de izquierda real sin que sea una dictadura. Es decir, la izquierda solo admite las democracias cuando mandan ellos. Entonces, llevamos viendo que el Partido Socialista lleva más de dos décadas, lleva ya prácticamente 20 años desde el 2004, en que no gana unas elecciones de una manera, digamos, normalizada, ¿verdad? En 2004 no hubo jornada de reflexión, todos sabemos por qué. En 2008 la jornada de reflexión fue sustituida por el funeral del concejal socialista Isaias Carrasco, que lo mató la organización que casualmente estaba negociando día sí día también con el Partido Socialista. Y, bueno, y después la llegada de la moción de censura de la forma en que llegó Pedro Sánchez al poder y luego de la forma en que se ha mantenido. Entre otras cosas, hablamos de que cuando hablas del puchero, que este programa y esta cadena, Jesús Ángel, ha sido una de las cadenas que lo… Bueno, pues que se puede sacar pecho o puede sacar pecho, Jesús Ángel, de que esta cadena ha sido de las pocas que han demostrado con personas cualificadas, no habladurías, no estamos hablando de conversaciones de bar, sino pruebas, pruebas, pruebas y personas cualificadas, los datos que, bueno, pues que ponen los pelos de punta. Hablamos de que un puchero no se trata de dar una vuelta por completo a unas elecciones en un país como España, que sería complicado. Puchero basta con X diputados. Unos pocos diputados arriba y abajo es lo que te dan la posibilidad de gobernar o no gobernar. Y esos pocos diputados en manos, o sea, o esas opciones en manos de personas, personajes sin escrúpulos, pues claro que es factible en muchas cosas. Para empezar, poner la fecha electoral en plena canícula, ¿verdad? En pleno puente, además, bueno, en temporada alta, no altísima, con todo el mundo fuera, casi tres millones de votantes por correo. Pero bueno, todo esto es una forma en que se está obteniendo y, además, incluso para alcanzar el poder, ha tenido que hacer una afrenta total a la Constitución, que lo normal es que un país democrático la hubiese podido frenar. Es decir, un asalto a la Constitución de la magnitud que estamos viendo y que hemos visto hoy mismo en la investidura. Hombre, una democracia que se precie lo tiene que frenar, está obligado a frenarlo y lo debe frenar. Pero bueno, estamos en España. Y volviendo a lo del Papa... Sí, termine usted con lo del Papa. Sí, pero Aragonés, lo que busca... A ver, el Papa, independientemente de cómo sea, lo que está claro es que tiene muchísima preponderancia en muchos sectores de lo que sería la derecha sociológica española, es decir, la derecha católica. Y hay muchísimos sectores en los que tiene una gran influencia, independientemente de que el Papa sea Benedicto XVI o sea el Papa Francisco. Esto es así. Y también está buscando una legitimación porque sabe que el Vaticano nunca con otro Papa podría dar una cierta legitimación o incluso entrar en asuntos tan gravísimos y tan... Bueno, que nadie se le ocurriría entrar de un país o de una nación que sobre cuestionar su modelo territorial. ¿Quién es el Papa para cuestionar el modelo territorial? Y decir que se puede arreglar el modelo territorial de un país que está en la Constitución definido claramente con diálogo. Pero que hay que dialogar si la Constitución te lo dice claro. Entonces, claro, hemos llegado a un punto en que se está cuestionando todo para que parezca natural y de alguna forma también para, bueno, pues legitimarse o frenar a un sector más o menos amplio de la derecha sociológica de España en la que lo que pueda decir el Papa sí que tiene un fundamento, ¿no? Pues ahí quedan sus palabras, don Fernando Sancho. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.